Nuestro país cuenta con un sistema de evaluación de los posgrados que ofrecen las universidades en el nivel de especializaciones, maestrías y doctorados. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que funciona dentro del Ministerio de Educación de la Nación, es quien se encarga de llevar adelante estos procesos evaluativos. Nuestra universidad, durante los últimos tres años, acreditó en total 21 carreras de posgrado. La universidad puede aprobar sus propias carreras, pero si no está aprobado por el Ministerio y por la CONEAU, que es la Comisión Evaluadora, esto no tiene validez a nivel de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Entonces esto le brinda a los graduados una legitimación de su propio título universitario. La verdad que para nosotros la acreditación en CONEAU significa un gran paso adelante, dado que para la terapia ocupacional en la Argentina es la segunda carrera en las universidades de especialización. Hay una que está en la UBA, que es la de especialización en pediatría, y nosotras somos la segunda especialización, así que para nosotros es un gran desafío, y además también es un gran desafío en la temática. En primer lugar significa para la universidad un logro en el reconocimiento de la calidad de los posgrados que brinda al conjunto de la población que nosotros queremos que vengan a esta maestría. Luego también es un reconocimiento a la trayectoria de todos y cada uno de los docentes integrantes, porque ese es un factor importante que tanto la CONEAU como el Ministerio observan a la hora de establecer la acreditación. El Ministerio establece determinados criterios de acreditación que evalúan tanto el plan de estudios de la carrera para ver en el plano disciplinar si cumple los requisitos básicos, y en el plano de la formación de los profesores, los requisitos académicos, si el cuerpo docente tiene el nivel de calidad suficiente como para dictar lo que se brinda, también se evalúan las condiciones edilicias y tecnológicas de cada uno de los posgrados. La importancia que tiene es que en líneas generales esto es visto como una señal de reputación del doctorado, por un lado, y por otro lado, en general, en los mecanismos de asignación de becas, el hecho de que el programa esté acreditado juega un punto a favor para quienes opten por esta carrera, y les facilita, de hecho, les puede facilitar la obtención de esa beca. Ante la Comisión de Evaluación Universitaria fueron acreditadas tanto el doctorado en Desarrollo Económico, la maestría en Educación, la especialización en Criminología y la especialización en Terapia Ocupacional Comunitaria. Y frente al Ministerio, la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y la maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación Superior. Todo esto, de alguna manera, lo que da es un marco más de institucionalidad, en donde la maestría definitivamente propone una trayectoria de formación que creemos que puede ser de muchísima calidad y realmente nos entusiasma seguir en esta dirección.